Oigan esta, esta sí me parece que es una joya. En cuanto al nombramiento de Andrés Camilo Hernández como cónsul de México, el Departamento de la Función Pública conceptó que carecida experiencia para el cargo nominado, pero con su nombramiento no se violó ninguna norma legal porque al acreditar su condición de comunicador social con título profesional se cumplió cabalmente con los requisitos exigidos por la ley para su nombramiento. Sobre esto quiero mencionar algo que es bien interesante. Estuvimos en México hace poco, un mes, mes y medio, y estábamos con el canciller a propósito de los problemas que han tenido los colombianos al entrar a México. Y se volteó y me dijo, ¿y usted dónde sacó ese cónsul? Ese cónsul ha hecho la tarea que nadie ha hecho y nos felicitó. Dijo, ha venido resolviendo los casos de los colombianos que han tenido problemas a la entrada. A la gente también hay que partir de la base de que requiere una oportunidad, cumple con los requisitos. ¿Por qué no se le puede nombrar? Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.